Muy buenos días para todos ustedes, soy Jessica Mense y estas son las noticias express más relevantes del diario de Chiapas. El gobernador Manuel Velasco Cuello reafirmó la determinación del gobierno del estado a coadyuvar con el ejército mexicano, a fin de seguir con los operativos de seguridad y frenar cualquier acto de violencia que ponga en riesgo a la población, lo anterior durante la conmemoración del Día del Ejército Mexicano y el centenario de su existencia. Por otra parte, el Instituto Mexicano de Seguro Social, INSS, se ha convertido en un referente nacional e internacional en la formación de especialistas, miles de médicos que están dedicados a ampliar su conocimiento científico y ortogar servicios de salud, aseguró el director general del organismo, doctor José Antonio González Anaya. Por último, el gobierno del estado Manuel Velasco Cuello recibió a las niñas y niños ganadores del noveno concurso nacional de dibujo infantil, Que Viva la Selva Lacandona, donde junto a la Fundación Azteca han unido esfuerzos para llevar a cabo este interesante proyecto que permite a las niñas y niños del país involucrarse de una manera creativa en el tema de conservación del medio ambiente. Estas fueron las notas express más relevantes del Diario de Chiapas, y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diariodechiapas.com Comento para ustedes, Jessica Mesa